y vamos a iniciar el taller de hoy con el profe él es doctor en psicología educacional magíster en docencia universitaria en educación tiene un diplomado en investigación asimismo es asesor y jurado de tesis capacitador en normas de redacción científica cuenta además con producción científica se desempeña como docente de pregrado y segunda especialidad componencia en eventos nacionales e internacionales actualmente se encuentra en la coordinación de calidad educativa y ha sido encargado del área de investigación y psicopedagogía ustedes pueden ver ahí además algunos 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 aspectos más de su currículum y dejo con ustedes al profesor abel tazaico buenas noches con todos los colegas buenas noches simón diego muchas gracias por la presentación vamos vamos a dar inicio vamos a dar inicio a lo que es el taller referido a lo que sapa sabemos nosotros pueden visualizar este las ppt agradecería me puedan confirmar de que me escuche correctamente y al mismo tiempo poder visualizar las ppt para no tener inconvenientes me podrían confirmar por sí listo perfecto vamos a iniciar sabemos nosotros que nuestra actividad humana todos los días estamos en constante interacción en la cual nos comunicamos de diferentes maneras así como nosotros como individuos nos comunicamos de diferentes maneras la investigación científica también realiza el proceso de comunicación pero una comunicación basada en la divulgación de los resultados en compartir la información que se tiene luego de haber realizado una investigación porque justamente de eso se trata la función de la investigación la investigación no se trata de investigar en pasar una tesis y publicar en un repositorio la investigación va más allá de eso es una vez concluida la investigación comunicar informar y compartir los hallazgos que uno ha tenido como medio de solución para los diferentes problemas que puedan ser similares en ese sentido la investigación para esta comunicación necesita tener normas de redacción estas normas de redacción son más de 45 normas que se emplean en términos de investigación américa latina en especial nuestro país emplea el APA el APA es una norma de redacción que se aplica a todo lo que son ciencias sociales y las humanidades en el caso de ciencia de la salud emplean lo que es el Vancouver aunado al APA y el Vancouver tenemos normas de redacción como el Chicago como el MLA entre otras normas de redacción el APA lo que nos va a permitir a nosotros es poder estandarizar y clarificar la forma de cómo expresar una cita una referencia una tabla una figura una imagen las fuentes que vamos a emplear la estructura de cómo yo debo de plasmar ello y sobre todo dar la coherencia y garantizar la ética en la investigación bien frente a ese preámbulo nosotros vamos a dar inicio primero conversando sobre estas cinco inquietudes que he planteado en la pantalla que ustedes pueden visualizar una primera interrogante que necesitamos primero tomar en consideración para iniciar es consideran ustedes de que el APA puede usar varias fuentes o el APA solo se sustenta en una sola fuente para ello voy a requerir la participación de ustedes de manera voluntaria y en el caso de no hubiera colegas de manera voluntaria pedir el apoyo de algunos presentes en la sala para poder ir clarificando bien con respecto a la primera pregunta consideran ustedes que se puede usar varias fuentes en el APA o el APA solo considera una sola fuente sí María buenas noches adelante buenas noches profesor buenas noches colegas sí se puede necesitar varias fuentes profesor por ejemplo por qué sería este por qué emplearía varias fuentes el APA a su criterio por qué serían varias fuentes dependiendo del grado de densidad para poder nosotros citar de acuerdo a nuestro tema se necesita así es efectivamente como menciona María y también lo menciona Ana Pumacagua sí son varias fuentes de igual manera Silvia nos indica son varias fuentes así es Ana María porque debemos de investigar diferentes fuentes Silvia así es fortalecer la investigación correcto el APA considera una sola fuente y considera un sinnúmero de fuentes porque efectivamente como ustedes mencionan a medida que nosotros tengamos más literatura más fuente de información nuestra investigación se fortalece y se fortalece por qué porque no es lo mismo de que yo sustente mi investigación en una sola percepción o en un solo juicio de un teórico a que yo pueda tomar en cuenta la percepción de muchos teóricos por ejemplo si yo quisiera analizar la percepción del aborto desde la iglesia católica para algunos representantes de la iglesia tal vez consideren de que el aborto debe de ser autorizado para otros quizás estén completamente en contra y para otros tal vez tengan una posibilidad de ello si nosotros consultamos este tema en la comunidad particular qué opinarían los jóvenes sobre el aborto qué opinarían las personas que pasan los 60 años sobre el aborto qué opina un niño sobre el aborto bajo ese esquema es más completo tener un conjunto de información o de posiciones de cada una de esas personas a sólo centrarme en un solo elemento y de eso se trata a medida que nosotros empleemos varias fuentes un sinnúmero de información vamos a tener un panorama más claro un panorama que nos permita determinar y comparar hacia dónde conlleva mi investigación y el APA efectivamente nos ayuda porque vamos a encontrar información donde el autor es una persona donde el autor puede ser 60 personas profesor tantos autores en el desarrollo del taller vamos a detallar por qué podría llegar a 60 autores en el APA pueden ser 25 autores puede ser 17 autores puede ser un solo autor dos autores etcétera recordemos de que en una investigación no existe un número máximo de autores vamos a una segunda pregunta cómo nosotros indicaríamos la autoría en una tabla o en una figura sabemos nosotros que el APA incluye imágenes incluye tablas frente a ello cómo consideran ustedes que yo debería de indicar la autoría en una tabla o en una figura Ana María me dice en una tabla listo pero cómo indicaría yo esa autoría en una tabla o en una figura cómo lo mencionaría a ver colegas cómo ustedes mencionarían una autoría en una tabla o en una figura voy a elegir a uno de los colegas presentes en la sesión veo que estamos aquí conectados son los que hasta el momento veo que están conectados bien nos indica Ana María en una tabla de acuerdo a la bitácora que hemos utilizado correcto en la bitácora que nosotros hemos empleado en las primeras sesiones hemos podido determinar el tipo de fuente hemos determinado el autor el año el volumen la página la editorial incluyendo la url inclusive el line más conocido como el line justamente como dice Ana María para poder seleccionar y ordenar las fuentes correcto pero la pregunta es una vez que ya yo he elaborado esa tabla como es la bitácora cómo indico yo la autoría en esa tabla cómo la indico cómo la redacto o cómo creen ustedes que se redacta una autoría de una tabla o de una figura a ver colegas cómo consideran ustedes que deberíamos de indicar la autoría en esas tablas o en esas figuras lo que han aportado hace un momento es correcto emplear una emplear la bitácora para poder indicar ellos pero le pregunto cuando nosotros ubicamos en esta bitácora tanto los autores lo hacemos siguiendo un procedimiento o es que nosotros bajo nuestro criterio organizamos los datos en la celda o en la columna que consideramos pertinente a ver hay docha así es se refiere primero al apellido con las normas APA correcto existe una secuencia es como una receta cuando nosotros cocinamos es como el conjunto de pasos que empleamos para nuestra sesión de aprendizaje qué es lo que yo voy a hacer primero qué es lo que sigue a continuación y así sucesivamente bien correcto vamos a una tercera interrogante el APA solo son citas y referencias o consideran ustedes que el APA va más allá de una cita y de una referencia a ver acá tenemos un chat Ana María dice creo que va más allá de lo que se indica correcto si va más allá de lo que se indica qué considera usted qué es ese más allá qué hay detrás de esa cita y de esa referencia igual para los colegas si son si ustedes consideran de que el APA solo es una cita y referencia o va más allá de eso qué es lo que va más allá de eso podría ser el tamaño de letras profesor márgenes correcto así es Cayo buena noche efectivamente buena noche profesor el espaciamiento también correcto va más allá de una cita y una referencia como él bien lo menciona hay niveles hay títulos que ubicar hay formatos así es bien vamos a una cuarta pregunta que ya Cayo se nos adelantó existen niveles de títulos en un trabajo o no existen niveles de títulos en el caso del APA así es decir nos indica el APA nos ayuda a mantener un orden una presentación correcto involucra poder detallar involucra poder detallar qué es lo que tenemos que realizar en el trabajo cómo lo debemos de hacer de una manera organizada ya que si nosotros no realizamos el trabajo de manera organizada disculpen va a generar de que nuestro trabajo tengamos que reestructurarlo ustedes saben en base de que nosotros no configuremos bien nuestra hoja automáticamente lo que estaba en la página 4 posiblemente pase a la hoja a la página 5 o se adelanta a la página 3 por un tema de hoja pero volviendo a la pregunta ¿consideran ustedes que existen niveles de títulos? así es Ana así es Chobuca es una secuencia es justamente una secuencia y hay que ver de acuerdo a la investigación y los niveles de títulos efectivamente eso es hay una secuencia desde el título que va con un número de letra y un formato hasta los subtítulos que se comienzan a subdividir tienen una estructura completamente diferente y eso debemos de tomarlo en consideración ello también lo vamos a ver en el transcurso del taller vamos a una quinta y última pregunta ¿podemos nosotros usar a través del APA un sistema de presentación de trabajos o no podemos usar un sistema de presentación de trabajos con el APA? ¿qué opinan ustedes? ¿qué opinan ustedes? a ver tenemos un chat vamos a ver tenemos dos chats nos dice Ana María sí, sí sí hay un sistema de presentación ¿cuál es ese sistema de presentación que se estaría dando en los trabajos según el APA? ¿o cuál considera su que sería ese sistema de presentación? igual para los colegas en sala si consideran que hay un sistema ¿cuál sería ese sistema de presentación? bien, ese sistema de presentación de trabajo ¿dónde lo podría encontrar? y como ustedes dicen efectivamente sí se puede usar como un sistema de presentación de trabajos ¿por qué? cuando yo elaboro una monografía cuando yo elaboro un trabajo de investigación cuando yo elaboro un trabajo académico cuando yo elaboro mi plan de tesis la tesis propiamente un artículo científico un ensayo o otro elemento efectivamente tengo tengo que emplear como dice Felicita las indicaciones del APA por otro lado también concuerdo con lo que dice Silvia tengo que tomar en cuenta el tamaño de los márgenes de la hoja tengo que tomar en cuenta el número y el tipo de letra o de fuente que yo voy a emplear así como también voy a tomar en consideración la estructura porque recordemos de que cada trabajo tiene una estructura diferente la estructura de una monografía es diferente a un trabajo académico la estructura del trabajo académico es completamente diferente a una tesis bien por ello según el APA según el APA en el caso del APA nos indica de que hay cinco elementos básicos cinco elementos básicos que todo el trabajo debe tener desde una monografía hasta una tesis esos cinco elementos básicos son primero la portada lo que nosotros conocemos como la famosa carápida el segundo elemento es el encabezado de página y que es un encabezado de página viene a ser la numeración que nosotros le vamos a dar a nuestro trabajo viene un tercer elemento que es el Aster y que es el Aster el Aster viene a ser el resumen de tu investigación luego de haber nosotros realizado nuestra investigación tiene que estar el resumen pero el Aster viene a ser la traducción de un idioma o de un dialecto en tu trabajo si por ejemplo mi trabajo está en el idioma español que es lo más convencional poder encontrar eso quiere decir que mi Aster puede ser en quechua puede ser como español puede ser tal vez como inglés como portugués como francés o como aymara pero tiene que ser completamente diferente al idioma en que está redactado todo el trabajo de investigación ahora el texto hace referencia al desarrollo teórico de la investigación ¿eso qué quiere decir? que mi trabajo puede involucrar antecedentes planteamiento de problema marco teórico o aproximación temática dependiendo del enfoque de la investigación conclusiones resultados etcétera y la lista de las referencias que viene a ser es referenciar todas las citas que yo he empleado y aquí hay que tener en cuenta algo muchas veces se nos pasa que tenemos en nuestro trabajo 25 citas un ejemplo tenemos 25 citas y cuando nosotros vamos a referenciar lo ideal es que haya 25 referencias porque son 25 autores pero muchas veces cuando nosotros referenciamos nos olvidamos y de las 25 solamente consideramos 18 o 20 en la cual nos estaría faltando referencia 5 ¿qué sucede con ello? tengan la seguridad que de suceder ello el tool listing te va a pintar y va a cuantificar de una manera alta por eso es recomendable de que todas tus citas que vas a emplear lo vayas ubicando en tu referencia como yo les dije en alguna oportunidad hay casos en que la fuente la encontramos en internet pero cuando nosotros vamos a volver a buscar ya no se encuentra y la pregunta es ¿cómo solucionarías en ese momento? los otros elementos convencionales ¿ya? otros elementos convencionales a todo trabajo es el keywords ¿qué es el keywords profesor? el keywords viene a ser las palabras claves ustedes cuando han buscado sus antecedentes cuando han buscado artículos científicos han podido darse cuenta de que te indica resumen el contenido de resumen y en la parte final te dice palabras claves ya que hay que tener en cuenta algo con las palabras claves las palabras claves no es copiar y pegar tus variables de estudio tus palabras claves no es ubicar tu categoría y sus categorías esas no son tus palabras claves así como nosotros manejamos un diccionario pedagógico así como manejamos un diccionario de la Real Lengua de la Academia Española así como nosotros manejamos un diccionario de sinónimos y antónimos en términos de investigación también se maneja un diccionario de investigación ¿y cuál es profesor? ¿ya? ¿y cuál es profesor? las palabras claves o ese diccionario científico la investigación emplea tesauros el diccionario científico que se denomina se llama tesauro el tesauro más comercial y más conocido por así decirlo es el tesauro del UNESCO ¿qué quiere decir profesor eso de tesauro del UNESCO? yo ingreso a tesauro del UNESCO y ingreso en nombre de mi categoría o mi subcategoría y obtengo las palabras claves la UNESCO ya establece términos claves para cada punto de investigación por ello es que si ustedes cuando tengan que elaborar sus palabras claves no consideran los tesauros tengan por seguro que va a ser una de las primeras observaciones que va a tener su trabajo la investigación como mencioné al inicio disculpen como mencioné al inicio tiene que tener una secuencia tiene que responder a un criterio de comunicación científica y en este caso tenemos que guiarnos de los tesauros cuando hablamos nosotros de las notas al pie vienen a ser los apuntes o los escritos que yo voy a realizar en mi investigación mayormente estas notas al pie radica en lo que son las investigaciones cuasi experimentales y experimentales ¿por qué? porque en la aplicación de estas estrategias o actividades yo puedo identificar ¿qué pasa con un rato? permite identificar apuntes aclaratorios o que permitan ampliar esa información por ejemplo nosotros cuando estudiamos un libro cuando estudiamos una separata o queremos nosotros extraer un resumen para realizar nuestra sesión nos valemos de diferentes recursos tal vez el subrayado tal vez un resumen o hacemos de una manera más práctica y vistosa ¿no? nos compramos los famosos elementos de anotaciones de colores y ahí comenzamos a establecer las palabras que resaltan más en esa pauta así como nosotros empleamos estas ayudas un momentito un favor bien así como nosotros empleamos estos instrumentos de ayuda la investigación también emplea esos elementos y emplea esos elementos justamente porque permiten aclarar afianzar e implementar un poco más el contenido las tablas y figuras en el caso del trabajo académico que ustedes están llevando es obligatorio las tablas la figura va a depender del tema de investigación ¿y cómo voy a plantear yo mis tablas? como bien lo mencionaron sus compañeros los colegas anteriormente a través de mis bicácoras la bicácora es uno de los elementos fundamentales en la investigación porque me va a permitir como mencionaba ordenar la información saber qué es lo que va primero y al mismo tiempo identificar la calidad de la fuente cuando nosotros hablamos del apéndice el apéndice no es otra cosa que el término más conocido por nosotros como el famoso índice y nosotros vamos a tener dos índices obligatorios un índice que es el general donde involucra todos los elementos y vamos a tener un segundo índice donde yo voy a ubicar el total de tablas que tengo porque yo no puedo combinar el índice de contenido general con el índice de tablas son dos cosas diferentes y cuando nosotros hablamos del material adicional estamos hablando acerca de los anexos bien hasta aquí colegas alguna pregunta que ustedes quieran realizar todo claro sí doris buenas noches adelante te escucho doris había levantado la mano te escucho adelante disculpe maestro sí buenas noches por favor me puede un poquito explicar más de los tesaucos tesauros tesauro y esto creo que era no le escucho bien que era buscar en un diccionario así es explicar por favor gracias profesor no tienes de qué dones efectivamente cuando nosotros hablamos acerca de los tesauros ya cuando nosotros hablamos acerca de los tesauros hacemos referencia al diccionario científico que nosotros vamos a emplear en el desarrollo de nuestra investigación ¿por qué? porque hay muchos estudios que plantean de que una palabra clave es el mismo nombre de tu variable o tu categoría los tesauros ya son diccionarios de temas científicos es decir con qué otros términos se conoce a tu tema en otros países del mundo algunos a veces cometen el error de hacerle un clic en la categoría o en la variable y le colocan un sinónimo eso no es una palabra clave los tesauros son diccionarios más especializados en esa materia por ello el más convencional es el tesauro del UNESCO yo ingreso a tesauro del UNESCO ubico mi categoría o mi variable dependiendo del enfoque y me sale un sinnúmero de elementos que representan esos elementos es lo que yo considero como un cable o como una palabra clave no sé si te ha quedado claro con la explicación si maestro estos tesauros lo pongo en mi marco teórico lo especifico ahí los tesauros se emplean siempre y cuando ya se emplean siempre y cuando nos pidan un astra en el caso de la universidad su trabajo no le pide un astra en este caso no aplicaría el tesauro me dejo entender ¿me acuerdan? sí, gracias no tienes de qué del APA en general el APA 7 en general bien, pero siempre es bueno que ustedes puedan preguntar eso es muy bueno justamente para ello se hacen los talleres para que ustedes puedan ir profundizando más su información profesor gracias profesor no tienes de qué como bien ustedes mencionaban también al inicio el APA te da a conocer qué tipo de fuentes yo voy a emplear y cuál es el tamaño de la letra que yo voy a tomar en cuenta el APA 6 solo consideraba el Arial y el Timen New Roman el APA 7 considera cinco fuentes cinco fuentes los Sun Service y los R ¿cuándo hablamos de un Sun Service? cuando el tipo de letra es una letra que no se encuentra decorada o son letras más formales mientras que el Service son letras que son relativamente decoradas o con alguna modificación que pasa de lo formal en el caso de estas cinco fuentes recomendadas podemos utilizar el Calibri pero con fuente 11 el Arial con fuente 11 Lucia South Records con fuente 11 el Timen New Roman con fuente 12 y el Georgia con fuente 11 esto aplica para todo el contenido del trabajo excepto la portada pero así como nosotros vemos el formato en tema de contenido las tablas y los gráficos y la nota de pie también tiene una particularidad no es que todo el contenido tiene el mismo formato como bien mencionaba el APA nos da el camino de cómo redactar adecuadamente cuando nosotros queremos plantear una tabla la tabla tiene que ser ubicado en fuente San Cerro con puntos de 8 a 14 aquí llamamos puntos al tipo de fuente al tamaño del fuente entonces las tablas en qué letras tienen que ser ubicadas vamos a ubicar el San Cerro que nos dice solamente puede ser ubicadas en Calibri en Arial o en Lucía son los únicos tipos de letra en la cual se va a ubicar una tabla y cuyos puntos puede ser de 8 hasta 14 ahora profesor con relación a los espacios conocido como el interlineado puede ser espacio simple de 1 espacio y medio o doble espacio con respecto a las figuras si yo empleo una figura de hecho no voy a encontrar contenido pero si voy a tener que ubicar un encabezado el título y un pie ahí yo aplico el Lucida Console con formato 10 o el Code New también de fuente 10 y cuando yo no leo una nota de pie que detallamos al inicio tiene que ser ubicado en un interlineado sencillo y debe de tener 10 puntos hasta aquí alguna pregunta de parte de ustedes bien entonces continuamos como también mencionaban los colegas anteriormente efectivamente el APA nos da a conocer ciertas estructuras de medidas y una de las medidas son los márgenes yo recomiendo que cuando nosotros comenzamos ya a digitar nuestro trabajo no debemos de hacer índice solo ubicar el índice en partes pero no en números ¿por qué? porque el APA nos indica de que los márgenes para cada hoja deben de ser 254 en los cuatro lados eso quiere decir que si por ejemplo yo configuro el margen 254 pero lo configuro en oficio o lo configuro en carta ¿qué va a suceder? que mi contenido se reduzca en hojas o que mi contenido aumente en hojas el margen es 254 en A4 por ello yo debo primero configurar todo mi documento bajo este margen de manera que cuando ya yo tenga que hacer la digitalización del índice no tenga problemas porque si yo no lo configuro ¿qué va a suceder? que tal vez la hoja 2 no sea hoja 2 pasa la mitad a la hoja 3 y así sucesivamente y basta que un contenido no concuerde con ello no concuerde con ello inmediatamente ¿qué genera? de que se restructure todo el índice ahora hace un momento también en las preguntas que planteé era si el APA tenía niveles y efectivamente el APA tiene niveles y consigna solo 5 niveles ¿y qué es un nivel profesor? un nivel viene a ser una jerarquía cuando hablamos de un primer nivel ¿a qué hace referencia? al título de cada capítulo y cuando hablamos un segundo nivel ¿a qué hacemos referencia? a los subtítulos que involucra ese tema y cuando hablamos a un tercer nivel ¿qué involucra? un subtítulo de ese subtítulo y un cuarto nivel al subtítulo del subtítulo del subtítulo todo en una escalerita un ejemplo el primer nivel si yo tendría que analizar esa tabla ¿cuál sería? esos dos primeros ¿y cómo son esos dos primeros? al centro y con negrilla centro y negrilla los niveles que figuran acá y los criterios que figuran acá formarían parte de un segundo nivel ¿y cómo se encuentran? a la izquierda a la izquierda y en negrillas por lo general los trabajos académicos solo suelen llegar de un segundo hasta un tercer nivel profesor si por ejemplo estoy hablando de la adolescencia y planteo como niveles 2.1 concepto 2.2 fase 2.3 características 2.4 importancia etc ¿qué estoy haciendo? estoy desmenuzando los niveles de los temas cuando es un tercer nivel se ubica a la izquierda con negrita y cursiva cuando nosotros vamos a un cuarto nivel hacemos referencia a negritas puntos y sangrillas cuando hablamos de un quinto nivel negrita cursiva punto y sangrilla hasta aquí ¿alguna pregunta colegas? bien empieza con preguntas continuamos de las tablas existe una estructura para nosotros poder citar una tabla y el citado de la tabla tiene cuatro elementos un primer elemento del citado de tablas es ubicar la etiqueta ¿y qué es la etiqueta? es indicar si es una tabla si es una figura si es un gráfico en ese caso involucra una tabla luego ¿qué ubico? el número de la tabla negrita número de la tabla negrita como ustedes pueden ver aquí no se ubica tabla punto o tabla número uno no es solamente tabla uno así como se ve si ustedes ubican tabla número uno y un punto cuando pase a una segunda revisión o cuando revisen sus trabajos ese trabajo va a ser observado por ejemplo los trabajos en la cual yo soy asesor en este caso con F3 si yo hubiera una tabla que indique con número ese trabajo se observa no pasa si por ejemplo yo fuese jurado revisor que es lo más probable que sea con el F1 y con el F2 y yo encuentre una tabla número también estaría regresando basta que un elemento del APA no esté bien considerado es motivo de observación por lo más mínimo que se vea por ejemplo si ustedes aquí como pueden ver el segundo punto es un título descriptivo inclusiva imaginémonos hipotéticamente de que el estudiante presentó su trabajo con la tabla número uno pero el título no le puso inclusiva profesor pero solo es la inclusiva pero el APA que indica que va a concursiva o que no va a concursiva por este solo detalle el trabajo se regresa porque esos elementos que estamos analizando ¿cómo se llaman? se llaman corrección de estilo corrector de estilo el corrector de estilo es el que maneja el APA a la perfección un tercer elemento que uno considera es el contenido de la tabla y aquí tenemos que tomar en cuenta algo me parece como un chat vamos a ver ah sí María en el caso de las figuras no te preocupes después de la tabla vienen las figuras en el caso de las tablas no se aceptan pantallazos eso quiero que lo tengan claro en el tema de las tablas no se aceptan pantallazos tiene que ser elaboración no se aceptan pantallazos profesor ¿y por qué no se acepta pantallazos? porque una tabla está compuesto así es Ana María tenemos que ser cuidadosos en la investigación yo ahorita les voy a detallar por qué ser cuidadosos ¿por qué? porque una tabla uno lo puede elaborar sin embargo si yo encuentro una estadística con respecto a cuál es el porcentaje de electores varones y mujeres en todo el país para ahora yo necesitaría tener la data del INE para poder hallar mi gráfico lo cual es un poco complicado que el INE le brinde eso a un ciudadano común y corriente en el caso de los gráficos sí podríamos considerar un pantallazo pero en el caso de tablas no ahora estas tablas deben de tener las líneas horizontales como ustedes pueden ver esta tabla no es cerrada solo tenemos líneas horizontales no tenemos líneas verticales y el interlineado ¿qué es profesor? es el espacio puede ser interlineado simple interlineado espacio y medio o doble espacio cualquiera de los tres pero eso sí ustedes tienen que tener un criterio claro si por ejemplo yo estoy empleando ahorita te respondo tu pregunta Loris termino de explicar esta tabla y te respondo un favor si yo estoy empleando tres tablas un ejemplo la primera tabla yo la ubiqué con espacio y medio la segunda tabla le quise dar dos espacios doble espacio y tercera espacio y medio no estoy llevando una correlación tengo que decidir o espacio simple o espacio y medio o doble espacio si se encuentra un detalle así mínimo que lo dice el profesor pero es mínimo ¿sí? pero es observación se también se merece el trabajo por eso hay que ser muy cuidadosos con el tema de la redacción desde la tilde desde la coma forma parte del corrector de estilo por eso bien se dijo al inicio el APA es un medio de comunicación científica si yo envío una tesis publico una tesis porque su trabajo y usted va a ser publicado en el repositorio cualquier persona del mundo va a dar su trabajo imagínense que tú ubiques el término maíz y te hayas olvidado colocar la tilde te pregunto ¿quién queda mal? tu asesor la universidad y el tesista ¿cómo es posible que los tres nos hayan dado cuenta que maíz va contigo? profesor ¿pero es un error? está bien pero la comunidad científica no lo ve como un error ¿cuál es el último elemento que involucra una tabla? el famoso pie o la famosa nota donde uno ubica de dónde yo he obtenido esta información y en la PPT siguiente pueden ver un modelo por ejemplo tabla aquí es el número el título inclusiva la tabla que no es pantallazo este por ejemplo es producto de un SPS eso es en plena investigación cuantitativa y debajo tengo la fuente de dónde yo lo obtuve bien si hubiera alguna pregunta mientras respondo a la intervención de Doris que me indica dice ¿en nuestro trabajo de investigación no tiene numeración solo son subtítulos? así es Doris en el caso de tu trabajo de investigación lo único que tiene una numeración son los títulos uno introducción dos aproximación temática tres introducción y luego viene el complemento no hay una subdivisión de decir 1.1 1.2 3.2 no no se lleva eso en el trabajo bien no sé si te ha quedado claro Doris te agradecería puedas activar tu micro o escribir por el chat gracias maestro entonces sigo continuando nomás poniendo subtítulos así es solamente los subtítulos y ten en cuenta que los subtítulos también cuentan como niveles ya los subtítulos cuentan como niveles ya maestro gracias eso hay que tomar en cuenta no tiene de que hay cositas mínimas que alguna vez se dice pero profesor qué tedioso qué cargocito es usted para pedir eso pero es la norma de redacción del APA que nos establece es como nosotros comenzamos a trabajar en una institución y lo primero que nosotros debemos saber es su reglamento interno cuáles son las normas de convivencia en esa institución porque si yo no estoy porque si yo no conozco esas normas de convivencia mi pregunta es cómo me relaciono con ellos cómo sé a qué hora es mi hora de entrada profesor sobreentiende que es siete y media hay instituciones que piden permanencia siete en la mañana o siete y diez por ejemplo en el caso de faltar cuál es el procedimiento igual como las organizaciones tienen ese esquema el APA también tiene sus normas me pregunta aquí Ana María Ana María me dice lo siguiente en la tesis siempre debe haber tablas en la tesis tiene que tener índice de tablas índice de figuras en el caso de ustedes que es un trabajo académico en la primera estructura que le brindé cuando era docente de todo el grupo que veo acá indicaba bien claro en el aspecto metodológico incluir tablas y figuras y en la y en la modificación que se hizo hace menos de un mes también se volvió a indicar que tienen que haber tablas y que es lo que voy a ubicar en la tabla mi bitácora y ojo en la bitácora les adelanto no se va a aceptar información de Google ustedes están realizando una investigación para un segundo título profesional y a ustedes solo se les está exigiendo cinco a seis hojas de teoría los segundos revisores que vamos a hacer ya hemos acordado de que la revisión va a ser información de cuantiles y de percentiles eso ustedes lo han llevado la semana pasada con el magistrado Rojas acerca de los gestores bibliográficos información que esté en Scopus información que esté en Exco información que esté en Latinx información que esté en Wexon Sign o revistas que sean calificadas el Google académico es diferente del Google convencional tiene parte de ello pero tampoco me voy a esperanzar de todo el Google académico ¿ok? el Google académico será un cinco un ocho por ciento que se va a evaluar y ahí yo tengo que buscar ¿ya? tengo que buscar el tema muy bien voy a escribir acá tema me disculpan que la P está mal en mi teclado recién me van a traer el martes mi nuevo teclado Scopus el Wexon Sign el detalle que aquí van a encontrar ustedes información en inglés o en otros idiomas el Wexon Sign va a tener el Mendeley que es uno de los gestores y una serie de buscadores más ¿ya? ¿ok? que se tiene que dar confiabilidad en la información y más adelante en el taller también vamos a ver por qué no lo digo yo recuerden que yo siempre les he exigido ese hecho yo no puedo adoptar una postura subjetiva lo que yo creo no si hacemos investigación tenemos que hablar con un sustento no es en lo que a mí se me ocurra no es lo que yo creo es lo que las investigaciones lo dicen y lo que la norma también nos sugiere realizar bien vamos al siguiente y aquí viene para aclarar la inquietud de la colega que nos mencionó con relación a las figuras cuando nosotros hablamos de las figuras nosotros hablamos de las figuras hay que tomar en consideración que las figuras inician con la misma parte de la tabla su etiqueta y su número en negritas debajo viene el título descriptiva en cursiva como ustedes lo pueden ver acá luego en el gráfico que nosotros estamos vivenciando aquí tenemos que ubicar el elemento cómo lo caracteriza porcentaje cifra o cómo como aquí ustedes pueden ver tenemos dos grupos hombres y mujeres y tenemos niveles educativos por consiguiente yo debo de ingresar aquí una leyenda si yo empleo dos colores tengo que indicar qué significan esos colores y cuánto de porcentaje es para una mejor comprensión y debajo yo voy a considerar el pie o la fuente de donde yo extraje esa información ahora me voy al ejemplo práctico que está aquí tengo figura el nivel de recibida que viene a ser el resultado del SPS eso aplica para una investigación cuantitativa ok para una investigación cuantitativa porque ya hemos hablado que las figuras en el caso de lo cual podría ser la fotografía de la encíclica o de otro paisaje o pasaje que ustedes consideren pertinente y luego de acá abajo tenemos la fuente que nos indica de dónde ha sido tomada la información entonces aquí voy a parar un momento para poder ver qué preguntas se ha planteado en el tema del chat a ver nos indica Judith no es que desde el principio se hayan indicado yo recuerdo cuando estuve a cargo de las tres aulas yo recuerdo cuando estuve a cargo de las tres aulas yo siempre les he indicado que la bitácora tiene que ser de fuentes confiables yo siempre he indicado ello en ningún momento en las primeras sesiones que tuve con las tres aulas indiqué ingresen a Google y Copenhague no siempre he sido exigente en ellos inclusive a los tres grupos les enseñé cómo ingresar al Google Académico y les dije tenemos que aprender a seleccionar la información ahora ustedes tienen que ser conscientes de que ustedes son aspirantes a un título a un segundo título profesional y lo que se le está pidiendo a ustedes no son 40 hojas no son 30 hojas si nosotros sumamos la cantidad de hojas que tienen para su trabajo académico es algo menos de 25 a 30 hojas y yo les pregunto a ustedes ¿consideran apropiado presentar un trabajo de 30 hojas para un segundo título profesional? les pregunto a ustedes si ustedes han revisado antecedentes si ustedes han revisado antecedentes y han revisado tesis se han podido dar cuenta que una tesis no te baja de 80 hay que decir que llega 500 hojas 300 hojas ¿y para qué se hace una tesis? para un título profesional y ustedes no están postulando un título profesional ustedes están postulando a una segunda especialidad eso ustedes deben de tener en consideración son 6 hojas que se pide de marco teórico y se sobreentiende que el yo hacer un trabajo aún sea pocas hojas o sea muchas hojas tengo que hacer un trabajo de calidad porque la investigación justamente es eso la investigación involucra tener mínimo tus 30 o 40 libros mínimo 30 o 40 libros y leer uno por uno el libro completo e indicar de este libro voy a tomar en consideración tales citas de este otro libro voy a tomar en consideración tales y tales citas al final armas tu huampecabezas y comienzas a construir tu marco teórico de esa manera uno construye su marco teórico lo que yo estoy diciendo Doris es un ejemplo que debería de ser un trabajo no estoy diciendo de que tienes que tener los 40 para tu trabajo hay que clarificar ello no hay que confundir las indicaciones Ana ¿cómo podemos obtener fuentes confiables? hace un momento indiqué puede ser Scopus el WeconSight el Mendeley y otros gestores bibliográficos eso yo lo voy a encontrar en gestores bibliográficos y en revistas indexadas ahí yo voy a ubicar esa información bien si Doris no son 40 libros debería de ser eso ¿por qué? porque tu investigación es una revisión sistemática ¿cierto? el formato dice bien claro las investigaciones para segunda especialidad son de diseño revisión sistemática ¿y qué es una revisión sistemática? según Sampieri es revisar literatura y en base a la literatura comenzar a construir un marco teórico que permita el análisis y la proximidad a la categoría de estudio entonces si yo quiero hacer una revisión sistemática necesito tener un conjunto de información y lo hemos visto al inicio si yo solo me voy a limitar a una fuente me voy a limitar a dos fuentes a tres fuentes no estoy haciendo investigación te pregunto ¿es suficiente tener tres autores para todo un trabajo completo? entonces yo estaría afirmando de que los tres autores tienen completamente la razón y los demás teóricos que existen no tienen la razón no revisen lo que son sus teóricos con relación a la revisión sistemática por eso es una revisión sistemática no es suficiente tres autores si tú analizas tu capítulo número uno cuando me habla planteamiento de problema te pregunto tú analizas a nivel mundial analizas a nivel latinoamericano analizas a nivel nacional analizas a nivel local ¿cuántos autores vas a tener? mínimo cuatro porque vas a emplear uno para cada uno luego que vienen tus antecedentes que emplees tres antecedentes ¿cuántos autores tienes? probablemente tres o probablemente seis porque hay antecedentes que no son un autor son dos autores son tres autores o son cuatro ¿cuántos llevamos? seis ingreso a la parte de mi marco teórico por lo menos tu aproximación temática te va a tener un promedio de ocho a diez autores o nueve autores ¿ya cuántos voy? voy un promedio de quince autores la parte de tu metodología el enfoque de investigación el tipo de investigación y el diseño que emplees un autor por cada uno ¿cuánto tienes? tres total dieciocho ¿cuánto te pide la universidad? mínimo diez si llegan inclusive sobrepasan la cantidad recuerden que ustedes están haciendo una revisión sistemática yo les invito a que ustedes puedan revisar teóricos qué es una revisión sistemática y cuál es el procedimiento de una revisión sistemática o busquen tesis o artículo de revisión sistemática y van a ver que de cuarenta autores no baja un artículo de revisión sistemática revísenlo para que ustedes mismos puedan corroborar si es así o no es así así es a iniciar la revisión sistemática es un trabajo bastante áureo particularmente cuando yo me inicié en investigación pues negaba me incomodaba tenía que dejar de dormir porque es complicado la investigación no es sencilla tampoco es imposible pero a medida que nosotros ingresemos es así ahora nosotros como docentes no tendríamos por qué tener un temor a la investigación porque nosotros investigamos cuando nosotros vamos a dictar nuestra clase considero que no nos guiamos solamente del libro del ministerio tenemos que buscar información más allá de lo que dice el ministerio ¿para qué? para darle cosas frescas al alumno para poder vincular el mundo directo que se está vivenciando en la actualidad y poder interrelacionar con los textos que nos da el ministerio ¿y eso qué es? gradualidad ¿eso qué es? adecuación ¿eso qué es? forjar una educación holística y integral de la persona ¿eso qué conlleva? a generar un aprendizaje significativo todo está hilvanado ahora con relación a la citación ¿qué es una citación profesor? aquí hay que saber diferenciar que el APA te enseña a citar y te enseña a referenciar aquí hay que tener claro porque cuando nosotros comencemos a citar no es lo mismo que referenciar no es lo mismo el citar es indicar de una manera abreviada de una manera abreviada la fuente ¿y qué es la fuente? de donde yo obtuve la información ¿y qué es una referencia? una referencia es la descripción de la fuente pero ya no abreviada sino una descripción completa y para ello existe una fórmula que también lo vamos a ver en el taller pero vayamos a una cita ¿qué es una cita profesor? una cita es una expresión original y cuando nosotros hablamos de una expresión original quiero que tengan en claro algo una expresión original no es bajarme cinco tesis diez tesis doce tesis y hacer como el cirujano copi pego copi pego copi pego eso no es investigación por si acaso eso no se llama investigación yo me pregunto si tomamos en cuenta el concepto de un autor y lo hemos copiado de una tesis les pregunto a ustedes ¿qué me garantiza de que esa cita existe? ¿qué me garantiza de que esa cita esté redactado tal y cual lo dijo el teórico? ¿qué me garantiza? la única forma que a mí me garantiza es ir a la fuente primaria por ello las referencias tienen que ser cien por ciento fuentes primarias no fuentes secundarias la investigación clasifica tres tipos de fuentes una fuente primaria una fuente secundaria y una fuente terciaria cuando nosotros hablamos de una fuente primaria hacemos referencia a una tesis a un artículo a un ensayo etcétera es decir que si yo encuentro de que Pérez en el dos mil dieciocho indica que la pastoral juvenil es tal elemento yo no puedo copiar como dice la tesis yo voy a tener que buscar ese documento del dos mil dieciocho donde Pérez me habla de la pastoral juvenil porque si yo no lo hago cuando pase a un segundo revisor cuando pase a un segundo revisor lo vamos a comparar con tu bitácora y recuerda que tu bitácora tiene que estar completa no se van a aceptar bitácoras incompletas tipo de fuente autores el año editorial volumen páginas y la url y cuando uno ingrese a buscar la información imaginémonos que yo me quede confiado y consideré que la tesis de Martínez en el año dos mil veinte que citó a Pérez dos mil dieciocho está correctamente elaborado y cuando ustedes envían a la bitácora esta referencia uno ingresa y se da cuenta que ese concepto no corresponde al autor Pérez pregunta ¿de quién es la responsabilidad? si el concepto no concuerda ¿eso qué quiere decir? que los datos son falsos que no corresponde y cuando uno falta la verdad en la investigación se llama plagio y el plagio constituye una falta grave en la investigación y no lo dice el profesor Aden lo dice Renati y lo dice Concitec revisen el reglamento cuando se encuentra en un trabajo de investigación en una tesis la falsificación de un dato o ubicar una información que no corresponde la sanción es clara se anula el grado académico ay no hay que me olvidé que me equivoqué se anula el grado académico y se inicia un proceso administrativo a la persona que ha hecho esa falta por ello es que los segundos revisores vamos a tener bastante cuidado al verificar que las fuentes correspondan al contexto real y al mismo momento estas expresiones originales deben de ser de teóricos y sabemos que tenemos dos tipos de teóricos ¿cuáles son esos teóricos profesor? un teórico que es una persona ¿se sobreentiende que un teórico es una persona? sí se sobreentiende pero también hay teóricos que son instituciones que en ese caso ya no son personas que forma parte sí por ejemplo la UNESCO la ODE el Vaticano la OMS etcétera son instituciones que son teóricos institucionales que también más adelante lo vamos a ver ¿y qué se hace? se reproducen mediante citas ese es el concepto de una cita profesor ¿y cuál es la función que cumple una cita en toda investigación? la primera función que cumple es introducir textos pero no todo tipo de texto sino un texto que se vincule del arte en cuestión ¿y qué es el arte en cuestión? el arte en cuestión viene a ser tu variable o tu dimensión si es que tu investigación es cuantitativa o en una categoría y subcategorías si es una investigación cuantitativa es decir en base a la información que uno maneja de tu categoría o subcategorías comienza a buscar la información no es que yo voy a ubicar una información con una palabra sinónima o que voy a buscar una información que por ahí se vincula no la información tiene que ser directa en base a tu categoría o a tu subcategoría no puede ir más allá de eso una segunda función es que el texto o la información que uno encuentra se puede usar como un apoyo para la interpretación personal y cuando hablamos de una interpretación personal estamos hablando del famoso parafraseo y hay que también tener cuidado con el parafraseo ¿qué es un parafraseo? es publicar una cita tal y como lo dice el autor y realizar una interpretación pero esa interpretación no puede irse por las ramas esa interpretación no puede salirse del contexto tiene que regirse a lo que indica el teórico es decir no puedo disminuir el contenido ni tampoco lo puedo alterar ejemplo profesor yo he estado leyendo la Biblia y he visto un pasaje bíblico de Mateo que se relaciona mucho a mi tema ¿lo puedo considerar? por supuesto que sí y te pregunto ese pasaje bíblico ¿lo puedes cambiar? a ver ¿qué dicen ustedes? ¿un pasaje bíblico ¿se puede cambiar? no no se puede cambiar no se puede cambiar no puedo cambiar no puedo cambiarlo pero luego de citarlo sí puedo hacer una explicación puedo hacer una extensión eso sí puedo hacer hay cosas que en el APA sí nos permite hay cosas que no nos permiten por ejemplo estamos hablando acerca del ayuno un ejemplo mi tesis es el ayuno y yo recordándome del ayuno me acuerdo el mensaje que dio el Papa San Juan Pablo II en el año 93 un 13 de mayo ejemplo lo que el Papa dijo en ese momento yo lo puedo encontrar en YouTube y lo que el mensaje que dio el Papa yo no lo puedo cambiar tengo que ubicarlo tan igual como él lo dijo que de ahí yo pueda realizar una interpretación pueda hacer un parafraseo puede indicar algo más sí pero tampoco puedo irme fuera de ese contexto esas son las funciones de una citación profesor ¿qué cuidados o qué consideraciones yo debo de tener en mi cita? los cuidados que yo debo de tener en mi cita son los siguientes primero verificar la correspondencia entre citas y referencias es decir ¿cuántos autores mencioné? doce por reducción ¿cuántas referencias tengo? dos cuando a mí se me pasa me olvido lo general es que Arturo te lo pinte como un plagio y para evitar ello es recomendable ir citando y referenciando porque la mente es muy frágil el segundo elemento que les mencionaba hace un momento hay que usar fuentes confiables de la información no puedo usar cualquier tipo de fuente tienen que ser confiables ¿para qué? para poder construir un buen trabajo y aquí quiero hacer un alto para poder detallar aquellos colegas que su trabajo de investigación está plasmado en un documento apostólico por ejemplo quiero analizar la convivencia social un ejemplo la convivencia social desde el amor y el equipo quiero analizar yo no voy a poder citar no voy a poder saber mi marco teórico o mi aproximación temática qué es lo que involucra si es que yo antes no me he leído completa la encíclica aquellos cuyo tema completo es la encíclica la primera recomendación que yo le doy es no avances nada hasta que no te veas completa la encíclica por dos motivos fundamentales si yo no tengo claro de qué se trata la encíclica te pregunto cómo construyes tu aproximación temática si yo no he leído la encíclica Amores de Titia te pregunto cómo llegas a un análisis y a una conclusión cómo llega ojo que hay que tener cuidado que los documentos apostólicos no es un documento convencional es un documento elaborado por el PAC y al momento de analizar y parafrasear hay que ser bien cautos con esos documentos porque si yo no tengo el dominio de ello mi pregunta es cómo yo voy a elegir nuevas fuentes cómo elijo nuevas fuentes si no tengo claro de qué se trata una tercera recomendación es citar preferiblemente fuentes primarias que también lo detallé hace un momento que es una fuente primaria y cuando yo hablo de la fuente secundaria es lo que podría complementar y cuál es la fuente secundaria una conferencia un congreso una grabación un evento qué es una fuente secundaria un elemento que debo tomar en cuenta en las citas es que yo debo de apoyarme con citas de datos específicos es decir directo con el tema que yo quiero saber no me puedo ir por las ramas porque si yo cometo el error de ubicar una cita que no tiene relación directa con mi tema qué va a suceder cuando yo articule lo que llaman serie mi tema con ese nuevo elemento se pierde el contenido genera confusión entonces para evitar para evitar ello tenemos que plantear citas directas citas que estén vinculadas con tu categoría en el caso del parafraseo yo primero necesito comprender las ideas porque si yo no comprendo las ideas puedo cometer el error de conllevar un sesgo de interpretarlo a mi criterio y una cita no se puede interpretar a mi criterio tiene que ser en función al propósito del autor y hay un una particularidad que cometen los estudiantes les comento ello porque yo tengo seis años trabajando en el área de investigación y muchas veces el alumno en su desesperación de pasar el turnito de que pase el trabajo que hace clic derecho sinónimo 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 hay estrategias en el turnito para un identificado si se echa esa malas prácticas las universidades cuentan con un comité de ética si uno como asesor o como revisor se da cuenta de esas deficiencias uno emite un documento del comité de ética de la universidad y el comité de ética elabora un proceso administrativo hay que tener mucho cuidado con la investigación la investigación requiere bastante tiempo requiere bastante dedicación muchas veces quizás no sé si ustedes ya les habrá pasado que para encontrar un antecedente te demoras a veces ocho horas o un día entero porque la investigación no es entrar al internet a encontrar COVID pero no es leer es analizar es complicado aquellos que ya están pasando por esta situación de plantear su trabajo se dan cuenta que la investigación no es sencilla tampoco es complicado requiere bastante paciencia bastante dedicación si se desespera es peor un sexto y último elemento nosotros vamos a hacer un trabajo académico nosotros no vamos a hacer un álbum de citas cuando yo me refiero a un álbum de citas hago referencia que yo no voy y copiar copiar y pegar copiar y pegar no eso no es un trabajo un trabajo es analizar lo que estás encontrando interpretar lo que estás encontrando y para ello hay que privilegiar el parafraseo la herramienta por excelencia de un trabajo de investigación para que el túnel no te salga alto es parafrasear pero parafrasear con responsabilidad ahora como estamos hablando de las citas el APA séptima edición clasifica dos tipos de citas tenemos una primera cita que es la cita narrativa y tenemos una segunda cita que son las citas parentéticas profesor que es una cita narrativa y que es una cita parentética una cita narrativa como su mismo no me indica me cuenta algo las cifras narrativas consisten en ubicados tan igual como encontré en la fuente sin cambiar absolutamente nada las narrativas son aquellas que se usan comillas pero también hay que saber usar las comillas no es que yo ubico esa cita y lo coloco de inicio a fin no hay criterios para poder ubicar las comillas las comillas se emplean para poder enunciar aclarar o especificar un contenido no hay otra forma de usar las comillas y las comillas solo se emplean para citas máximo 40 palabras pasar a 40 palabras ya no se puede emplear comillas y como yo planteo una cita narrativa el nombre del autor o los autores y en paréntesis el año de publicación y donde van esos datos al inicio de la oración cuando hablamos de una cita parentética que es la interpretación yo ubico el nombre del autor o de los autores y en paréntesis ubico la fecha de publicación y esta y esta cita puede ser ubicado al inicio al centro o al final de mi texto veamos un ejemplo cita narrativa y cita parentética vamos primero a ver la forma y luego vemos el fondo ¿qué me decía la teoría de la narrativa? el autor va al inicio y el año autor el apellido al inicio paréntesis el año como esta información es de un libro los libros tienen que estar ubicados con páginas aquí figura la página y ese contenido de acá es lo que resalta si yo contabilizo desde esa comilla hasta esta comilla no hay 40 palabras tengo 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 palabras mientras que una cita parentética que me indicaba lo ubico al centro o al final el autor el año y la página que es lo que me señala acá y si ustedes comparan ese contenido de la narrativa y continúan el contenido de la parentética les pregunto ¿en cuál de ellos hay una interpretación? ¿en cuál de ellos se ha ubicado tal y como dice el autor? a ver colegas ¿en cuál de ellas se ha hecho una interpretación? en la cita narrativa profesor ya en la narrativa ¿ha visto una interpretación o se ha ubicado como dice el autor? se ha ubicado como dice el autor porque así es efectivamente las narrativas se ubican tan igual como me dice el autor no se modifica absolutamente nada mientras que en lo parentético se notan leguas de que es una cita que se ha parafraseado o que se ha extendido la información ¿cuál es lo más recomendable? usar las citas parentéticas ahora es necesario que tengamos claro una cita narrativa y una cita parentética ¿por qué? porque ahora que vamos a ingresar al citado el citado de fuentes cuando es narrativa tiene una forma de citaarse y cuando es parentética tiene otra forma de citaarse si yo aquí no identifico la diferencia voy a citar mal lo que viene a continuación comenzamos profesor hay documentos que tienen un solo autor hay documentos que tienen dos autores hay documentos que tienen tres o más autores y hay autores que son institucionales que tienen abreviatura y otros que no tienen abreviatura en ese caso cuando es un autor y es una cita parentética se ubica entre paréntesis el apellido y el año cuando es una cita narrativa se ubica el apellido y en paréntesis el año dos formas diferentes pero de qué depende del tipo de cita cuando yo tengo dos autores y es una cita parentética ubico a los dos autores entre paréntesis y ubico el conector y y pero esa y solo se ubica cuando el libro en versión original es español profesor y cuando es en otro idioma como lo cito cuando es ese caso la vamos a citar de la siguiente manera por favor ubiquémonos en nuestro teclado sigan conmigo en el teclado nuestro teclado es dividido en tres partes el aspecto alfanumérico donde tenemos las vocales consonantes y la parte de arriba números y si nosotros ubicamos al lado de F4 y F5 vamos a ver el dígito 6 se ubican ahí junto conmigo colegas entre F4 y F5 bien en el 6 arriba del 6 vamos a ver como la especie de una S invertida cierto y maestro perfecto cuando el libro está en otro idioma menos español ya no se ubica ese griega se ubica ese símbolo vuelvo a repetir cuando un libro se encuentra en versión original en otro idioma yo no lo cito como E debo de citarlo con ese símbolo cuando mi libro tiene tres a más autores yo debo de ubicar el apellido del primer autor seguido del término E. Al que significa otros coma el año y cuando es narrativa coloco el apellido del primer autor el término E. Al y el año cuando es un autor institucional con abreviatura con signo el nombre de la institución entre paréntesis luego abro un corchete y ubico la inicial de la institución ubico la coma y ubico el año cuando es una narrativa ubico el nombre de la institución completa paréntesis ubico la inicial de la institución y el año cuando es un autor institucional sin una abreviatura ubico en paréntesis el nombre de la institución y ubico el año y cuando hablo de una cita narrativa ubico el nombre de la institución que entre paréntesis es el año como ustedes pueden ver es importante definir cuando es parentética y cuando es narrativa porque si ahí tenemos limitación que va a suceder que voy a invertir y voy a citar normal otros casos profesor que sucede si un solo concepto es producto de dos autores o de más autores ¿cómo hago eso profesor? en el caso de que sea un autor o sean más autores yo debo de consignar los apellidos el año y dividido por punto y coma o alberga luyo dos mil veintiuno punto y coma luna coma dos mil quince punto y coma antares coma dos mil dieciocho profesor ¿qué sucede si el mismo autor ha publicado un documento en enero ha publicado otro documento en septiembre y ha publicado otro documento en diciembre y los tres documentos profesor que él ha empleado los tres los voy a usar como cito ubico paréntesis el autor el año el que fue el primer libro con la A el que fue el segundo libro con la B el que fue el tercer libro con la C cuando es el mismo autor y tiene fechas diferentes de una publicación ¿qué sucede cuando el autor tiene varios libros pero no son del mismo año son diferentes años ¿qué hago? ubico en paréntesis el apellido del autor coloco coma y ubico el libro más antiguo coloco punto y coma y ubico el libro más actual cuando yo tengo diferente autor me refiero en nombre pero el mismo apellido ¿qué hago? ubico el nombre el nombre en inicial el punto su apellido el año la y si fuese español la inicial del nombre el apellido y el año profesor ¿qué sucede cuando yo estoy empleando una traducción por ejemplo aquellos que están empleando una encíclica la encíclica no ha sido redactada en español aquellos que están empleando la biblia la biblia no ha sido redactada en español esas versiones en español o en otro idioma es producto ¿de qué? de una traducción y como es una traducción tienen que redactarse de la siguiente manera el autor del documento el año en que se escribió original aún sea antes de Cristo después de Cristo se tiene que especificar el año en que se escribió y separamos con un slash el año en que se ha hecho la traducción otros casos profesor he encontrado información pero no encuentro el autor de ello como planteo aquí cuando yo no tengo el nombre de la publicación que considero el nombre de la revista y el nombre de la revista debo de considerarlo entre paréntesis y entre comillas entre comillas cierro comillas ubico la coma y luego de ello considero el año qué sucede cuando yo empleo una publicación sin fecha porque puede que sea en esos casos ubico el apellido del autor y ubico ese punto F cuando yo tengo material sin paginación hay investigaciones hay libros y hay trabajos que no ha hecho una paginación y que es una paginación que en el documento que yo encuentre está la numeración del uno hasta la última hoja cuando se ve esos casos ya cuando se ve esos casos qué es lo que yo debo de hacer debo de consignar el apellido de los autores el año y debo de ver de qué hoja a qué hoja se encuentra el contenido que yo voy a utilizar es decir voy a contabilizar en qué hoja se encuentra en el caso de que el libro que ustedes han elegido es un libro menor a 25 hojas tengo que contabilizar cuál es el número de párrafo que se encuentra tal vez la información que yo he tomado en cuenta es en la página 16 y en la página 16 estamos en el párrafo 224 o sea yo aquí tengo que indicar cuál es el número de párrafo donde se encuentra cuando hablamos de una cita de cita que no es apropiado empleado que es una cita de cita encontrar una cita que considero pero es de otro estudio o sea cómo se cita ahí primero ubico al autor principal abro paréntesis y ubico cómo se citó en dónde en el estudio actual y el año profesor hay algunas citas que no requieren ser referenciadas sí sí hay citas que no requieren ser referenciadas uno la cita textual de conversación personal solo se considera no ser referenciado cuando es una cita face to face es decir persona persona directo no por cámara web directo y otro elemento es la cita textual de discurso de participantes en la investigación por ejemplo ustedes están participando en la sesión y la participación de ustedes profesor lo puedo tomar en cuenta en mi trabajo por supuesto que sí si se vincula su participación con mi tesis o mi trabajo sí lo puedo considerar pero no lo puedo referenciar y lo dice el APA cuando nosotros vamos al punto hasta ahí cerramos lo que es el tema de citas ¿ya? ahora vamos a pasar al tema de las referencias a ver antes de pasar a las referencias no sé si hay algunas preguntas si no para poder continuar con la otra parte ¿sí? ¿preguntas? profesora a ver sí adelante sí tengo una pregunta con respecto cuando yo estoy con documentos por ejemplo ya sea de documentos por ejemplo el catecito los párrafos tiene los párrafos ya profesor y pregúntes lo siguiente hay textos por ejemplo que son doctrinales como la doctrina de la iglesia católica los párrafos tienen numeración en este caso es posible poner los los números digamos esas separaciones que tienen por ejemplo el catecismo y otros documentos así es en el caso de catecismo efectivamente vienen por párrafos si está codificado como un párrafo debe de ser citado como un párrafo si tu catecismo está ubicado por páginas lo puedes ubicar como páginas no hay ningún problema lo que habría que ver si el catecismo está con una versión original o es una versión traducida va a depender mucho de ello alguna otra pregunta colegas Aldo se encendió su micro Aldo buenas noches buenas noches doctor quería consultarle si digamos estoy usando un documento eclesial del Papa digamos la encíclica Laudato si y he encontrado para citar doctor o sea la encíclica contiene numerales pero más abajo más abajo tiene su página así es y al momento de citar este maestro le voy a considerar yo en mi en mi deducción estaba pensando tengo siempre esta duda estoy poniéndole solo el numeral y de repente no está correcto porque ahí abajo tiene su página ¿qué debería ser en ese caso doctor por favor? Aldo muy buena pregunta en el caso de las encíclicas las encíclicas no se trabajan por páginas porque cada numeral es como una similitud a un versículo relativo a la Biblia por lo tanto en el caso de las encíclicas se trabaja en base a los numerales no en base a las páginas las páginas solo aplican para el caso de libros no tiene de qué si lo estás avanzando como numerales está bien gracias inclusive en la guía metodológica del trabajo académico de la UPS yo recuerdo que la primera o segunda clase les pedí que consiguieran ese documento y lo obtuvieron por un pdf indica en la parte final cómo citar documentos eclesiales sería bueno que puedan revisarlo ahí lo único que el APA no considera ya lo único que el APA no considera son documentos eclesiales y jurídicos y ahí todo lo demás tipo de redacción lo involucra el APA por eso es que la universidad ha adaptado el APA y ha considerado como citado ese tipo de documentos eclesiales bien hubiera alguna pregunta si no continuamos que las horas nos vaya a ganar si este mi profesor buenas noches buenas noches profesores bueno yo estoy teniendo una pequeña duda podría darnos un ejemplito de cómo parafrasear más o menos ya cuando nosotros hablamos de un parafraseo involucra primero ubicar la cita tal y como la hemos encontrado una vez que ya haya ubicado mi cita tal y como la he encontrado voy a analizar las ideas fuerzas de todo ese concepto cuáles son las ideas fuerzas en base a esas ideas fuerzas comienzo yo a analizarla y comienzo a interpretarla esa interpretación que yo voy a realizar es parafraseo y esa y esa interpretación más o menos cuántas frases es muy largo puede ser corto en el caso de una interpretación no hay un mínimo ni hay un máximo lo que sí yo te podría decir o sea no hay una norma que diga el APA tiene que ser tres o cuatro líneas pero desde la experiencia considero que no debe de pasar las tres líneas porque ustedes se han dado cuenta que a medida que ustedes explican algo y se extienden demasiado como que por un momento pierden el sentido del contexto pero si lo hacen de una manera más reducida como que el contenido se conserva entonces lo que yo te podría recomendar es que no pasen las tres líneas pero no es ley no es que si pasa más de tres no se revisa no 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 yo considero que debería ser tres líneas pero si ustedes pueden sustentar una interpretación con siete ocho diez líneas no hay ningún problema pero hay que tomar en cuenta que no podemos salirnos del contexto eso sí tiene que quedar claro yo maestro muchas ok no tienes de que que se le fue la señal bien pasamos al punto de la referencia como mencionábamos hace unos minutos la referencia viene a ser la descripción la descripción detallada de la cita por ello cuál es la estructura profesor de una referencia así como las citas tienen criterios de un autor dos autores del libro igual tiene las referencias en principio la referencia va al centro sin mayúsculas solo minúscula título centrado y con negrita las referencias se ordenan en orden alfabético de A hasta la Z la primera línea se ubica desde el margen de la hoja pero a partir ya pero a partir de la segunda línea se ubica con un espacio que se llama sangría francesa profesor y cuál es el espacio entre una y otra referencia aquí el espacio no hay discusión es doble espacio doble espacio no es que el profesor más bonito se ve espacio y medio no aquí es doble espacio bien continuamos ahora sí profesor ¿qué elementos debe de tener una referencia? hay cuatro elementos básicos que debe de tener una referencia son los básicos el primero debe de tener el autor o autores porque puede ser que sea uno puede que sean dos tres o cuatro X autores por consiguiente el autor es el responsable de la obra o los responsables de la obra y la fecha que viene a ser cuando se publicó y cuando hablamos de cuando se publicó yo tengo que ir a la contraparte del libro luego del título en el libro la parte de atrás salen los datos y te van a salir tres datos fecha de culminación de la obra fecha de publicación y fecha de impresión profesor ¿cuál de ellos considero? fecha de publicación no fecha de terminación ni de impresión sino fecha de publicación una vez que ya yo tengo esa fecha de publicación tengo que ubicar el título como se llama la obra y ese título tiene que estar en cursivas de un cuarto elemento que viene a ser la fuente ¿dónde se encuentra? ¿dónde está? en este caso yo he planteado aquí la referencia de un libro que publiqué en el 2019 con una colega aquí figura los datos que es el autor o los autores el año el tema de la investigación en cursivas ¿y dónde lo localizo? en el catálogo de la Biblioteca Nacional del Perú profesor si yo el libro que tengo tiene un autor ¿cómo lo cito? cuando tiene un autor yo ubico el apellido y la inicial del nombre o de los nombres cuando yo tengo de dos a veinte autores y aquí voy a detenerme para indicar que les digo ¿por qué tantos autores? yo nunca he visto les comento desde el año dos mil seis en el mundo entero ya no se está produciendo libros individuales o libros de dos y en los últimos cinco años se ha potenciado eso en América Latina porque más que todo eso era en Europa ¿qué están haciendo? sabremos nosotros que un libro constituye capítulos y los capítulos no necesariamente el autor es una persona te pregunto si el libro tiene diez capítulos y cada capítulo son tres autores te pregunto ¿cuántos autores tiene el libro? treinta autores treinta autores es la mecánica que se está trabajando en la actualidad treinta autores en ese sentido cuando son de dos a veinte autores ¿qué considero? los veinte autores uno por uno autor A autor B así sucesivamente si los autores en su trabajo lo han redactado en español se ubica la Y si el libro ha sido redactado en otro idioma o el apóstol que está aquí profesor ¿qué sucede si hay más de veinte autores? como es el caso que planteé hace un momento voy a citar los diecinueve primeros autores autor uno autor dos hasta el autor diecinueve una vez que yo llegue al autor diecinueve en el autor veinte voy a ubicar tres puntos pero los tres puntos no es en paréntesis ni en comillas ni en corchetes tres puntos libres y ubico el dato del último autor en ese caso sería el autor número treinta ¿qué sucede profesor cuando el libro no tiene un autor? no tiene un autor solo se ubica el título de la obra y el año y la URL o el link hasta aquí ¿alguna pregunta colegas? ¿no? bien entonces continuamos profesor cuando yo yo comienzo a redactar el tema de mis referencias la forma básica para citar cualquier libro es el apellido las iniciales el año el título inclusiva ubicar la edición la editorial y la URL ¿qué es la URL profesor? el famoso line profesor ¿qué hago cuando yo trabajo un libro con un autor? profesor ¿procesor entiende que el libro tiene un autor? no necesariamente ¿por qué? porque hay autores que no es una persona que es una institución y en el caso de la institución estamos hablando de un libro con editor en el caso de un libro con autor se ubica los apellidos el año el año el título inclusiva la editorial y la URL es opcional en el caso de un libro con editor y mencioné hace un momento que puede ser una institución voy a tomar en cuenta el apellido el nombre del editor el año en que se hizo la edición el título inclusiva la editorial y opcional la URL en el caso de un libro virtual o llamado un famoso e-book tal vez ustedes cuando han buscado han encontrado el término de e-book ubican el apellido el año el título inclusiva la editorial y la URL cuando yo empleo un libro con traducción porque muchas veces los libros que yo encuentro no es versión original por eso hacía énfasis en que todas las fuentes que yo empleo no me deje llevar de la tesis tengo que revisar la fuente primaria y al revisar la fuente primaria yo me voy a dar cuenta si el libro es original o ha sufrido una traducción eso hay que tenerlo claro ¿cómo se ubica un libro con traducción? el apellido el año el título del libro la persona quien hizo la traducción de qué idioma qué idioma se hizo cuál es el número de edición de la traducción la editorial quien hizo la traducción y el trabajo original en qué año fue publicado y cuando habla de un capítulo que es lo que justamente le dije hace un momento que los libros están trabajando en base a capítulos y ya no ya no en base de un solo autor ubico los apellidos de los autores el año de los autores el título del capítulo los apellidos de los que han hecho la edición porque en todo trabajo hay un editor el título del libro y en qué número de páginas se encuentran junto con la editorial continuamos con las referencias los artículos científicos en el campo de los gestores bibliográficos se le llama el término de journal los artículos científicos en tema de investigación se conoce como journal ¿qué hacemos en los journal? cuando tenemos los journal tenemos que citar el apellido de los autores la fecha y cuando hablo de fecha involucra día, mes y año al culminar la última PPT vamos a ver cómo se referencia una fecha porque todo tiene una estructura el título del artículo el nombre de la revista inclusiva el volumen inclusiva y el número de páginas cuando un artículo es impreso con signo el apellido de los autores la fecha que tiene un formato que lo vamos a ver al final el título del artículo el nombre de la revista inclusiva el volumen inclusiva y el número de páginas cuando tenemos un artículo en línea llamémoslos en línea o llamémos un libro virtual el apellido de los autores la fecha en que se realizó la publicación tu título del artículo el nombre de tu revista inclusiva el volumen inclusiva el número de páginas y es obligatorio la URL ¿qué es un artículo con DOI? todos los trabajos de ustedes deben de tener el DOI el DOI es así como nosotros tenemos nuestro DNI que nos acredita como ciudadanos peruanos a nivel de investigación los artículos se ven identificados por el DOI por el DOI mínimo deben de tener un DOI mínimo un DOI ¿ok? ¿qué ubico? el apellido la fecha el artículo nombre la revista inclusiva el volumen inclusiva las páginas y el enlace del DOI profesor un periódico lo puede emplear claro es una fuente tarciaria apellidos la fecha el título el nombre del periódico y la página sin abreviar en el caso de un periódico en línea a ver creo que es en el caso de un periódico en línea los apellidos la fecha el título del artículo el nombre del periódico y el link o la URL una revista impresa profesor claro que sí se puede el apellido la fecha el título del artículo el nombre de la revista el volumen el número de ello y las páginas que comprende cuando hablamos de una revista en línea o una revista digital tiene que ser ubicado los apellidos del autor la fecha el título del artículo el nombre de la revista el volumen y la URL en el caso de un informe gubernamental o el caso de un boletín de la ONG del obispado etcétera los cito tomando en cuenta el apellido la fecha el título nombre de la revista el volumen inclusivo de las páginas y la URL profesor yo estuve viendo un congreso una conferencia y hubo parte de esa información que se relaciona con mi trabajo ¿lo puedo hacer? por supuesto que sí el apellido de las personas encargadas la fecha el título de la ponencia qué tipo de contribución fue trabajo tesis experimento qué sé el título del simponcio del congreso la ciudad donde se realizó el país y la URL profesor yo he encontrado tesis o trabajo de grado perfecto los apellidos de los autores el año el título de la tesis en corchetes fue una tesis de pregrado maestría o doctorado y qué universidad dio el grado así como nosotros en casa tenemos una carpeta de trabajos las tesis cuando se suben a un repositorio también tienen carpetas solo que en el ámbito de investigación no se llaman carpetas se llama base de datos base de datos hay que ubicar aquí cuál es el nombre de la base de datos y la URL cuando ustedes ingresan esa información de un empleo a la bitácora uno va a visualizar si se ha consignado adecuadamente o no se ha consignado adecuadamente profesor hay una tesis que no está en repositorio pero sí en el internet como lo cito el apellido el año el título de la tesis indicar qué nivel de la tesis el nombre de la institución y se debe de juntar el archivo digital y la URL continuamos profesor yo voy a buscar información de la web el famoso triple W según web web que ubico el apellido la fecha el título el nombre del sitio web y la URL profesor yo estoy haciendo un estudio no sé si acá está la colega que va a hacer un estudio sobre las mujeres de fe y tal vez ella decide considerar acá la película que se hizo en honor a Marielena Moyano que considera pertinente tomarlo en su tesis se puede hacer por supuesto que sí se puede hacer pero qué necesita saber los apellidos y nombres del director de esa producción el año en que se terminó de grabar el nombre de la película a juntar la película la compañía productora y la URL profesor en la serie de televisión también he encontrado algo referente ¿cómo lo planteo? el apellido del productor el año el nombre de la serie cuál es la serie de televisión y la productora profesor he visto en YouTube unos videos y me parece interesante sí lo puede citar apellidos la fecha nombre del video el video la fuente y la URL tomen en cuenta que esas fuentes son terciarias no son fuentes primarias son fuentes terciarias habrá una una fuente terciaria más no los seminarios y los podcast profesor ¿por qué es un podcast? un podcast viene a ser todo lo que son redes sociales un Twitter Instagram Facebook Whatsapp también está autorizado por el APA tal vez un LinkedIn hasta los TikTok que son considerados en los podcast pero son fuentes terciarias y recuerden que nosotros tenemos que centrarnos en fuentes primarias en un 90% y solo un 10% en fuentes secundarias y con esto ya estamos cerrando lo que es el taller del día de hoy como profesor nosotros como nosotros debemos de referencia un texto cuya primera presentación fue en inglés en inglés y como nosotros podemos referenciar un texto que se ha adaptado al español tienen dos similitudes diferentes de un minuto porque me está molestando una garganta quiero tener un vasito de agua démoslo un minuto por favor bien gracias continuamos nos quedamos en los podcast bien nosotros hablamos de una publicación original en inglés ¿ya? una publicación original en inglés podemos usar un operador booleano que se llama elan que es el mismo hiper en inglés o podemos utilizar la apóstrofe que se ubica en las citas solo parentéticas en el tema de inglés puedes ubicar elan o elin en lo que es las citas parentéticas siempre y cuando vuelvo a decir siempre y cuando siempre y cuando esté en un inglés si no está no se puede considerar ahora el uso del apóstrofe en el caso del inglés se ubica después de una coma una vez que ya yo ubiqué este apóstrofe ubico la coma y continúo con la redacción ok el uso de las mayúsculas solo se ubica para los títulos que sean sustantivos adjetivos o verbos siempre y cuando sea inglés los números ordinales como el número de edición debe de estar ubicado por el número de edición la abreviatura del inglés y ld que es edición punto paréntesis y con relación a las fechas ustedes habían podido visualizar en las últimas ppt las fechas en el inglés primero se ubica el año luego se ubica el mes y luego se ubica el día pero solo va la coma del año no va la coma del mes bien ahora con relación a lo que es la adaptación al español tanto en citas narrativas y parentéticas se ubica la y ok pero para incluir al último autor de la publicación el uso de la y la vamos a emplear cuando las referencias estén solo en español y después de la y se tiene que ubicar una coma en el caso de la referencia que son en otros idiomas se debe incluir el apóstofe pero antes del apóstofe la coma en el caso en el caso de las mayúsculas solo se van a realizar la misma estructura del español solo los que son nombres propios ok solo los que son nombres propios en el caso de la numeración se ubica el número de edición el punto y a la parte de arriba el superíndice a donde ubico profesor ese superíndice a lo vamos a ver aquí en el teclado en la parte izquierda el segundo botón el primer botón de la esquina izquierda es el escaseo que es esc debajo del esc encontramos la a subrayada y encontramos el símbolo de grados subrayados se ubican con ellas en el teclado ¿Me lo han escuchado? ¿No me escuchan? Sí maestro se le escucha Ah, bien Ok Ahí vamos a ubicar lo que es la presiono y voy a obtener esta nomenclatura en el caso del formato de año día y mes vamos a ubicar el paréntesis del año coma el día el término de y el mes y cierro paréntesis es la forma de como yo debo de citar debo de ubicar es como yo debo de citar la referencia ¿Bien? como yo debo de citar la referencia hasta ahí estaríamos llegando a lo que es el taller de APA CIR no sé si alguno de ustedes colegas tenga alguna pregunta Maestro una consulta si yo si yo hago si yo cito en mi marco teórico en el trabajo que se va a hacer como tres o cuatro veces lo que es hago uso de la Biblia tengo que hacer la referencia otra vez las cuatro veces que he usado la Biblia no una sola vez la referencia se hace una sola vez no hay ninguna referencia que se haga dos veces solo se hace dos en el caso de que haya diferentes años de publicación o diferentes meses en el caso de ello sí sí se podría citar dos veces ya maestro muchas gracias ok bien ¿alguna otra pregunta colegas? Maestro disculpe sus diapositivas ¿no los puede compartir? sí luego vamos a coordinar para poder compartir la información muchas gracias bien ¿alguna otra pregunta? pienso que ha sido todo claro maestro maestro gracias por el aporte en nuestro trabajo para que ustedes ya puedan perfilar su trabajo las herramientas ya lo tienen la semana pasada han tenido el tema de los gestores ahora han cerrado con lo que es el tema de la redacción entonces solo queda ponerlo en práctica lo que sí quisiera que tengan presente ustedes es que analicen conscientemente cómo han realizado su trabajo hasta el momento en el de la si ustedes consideran que han fallado en esas situaciones lo recomendable aunque parezca duro es recomendable que empecemos nuevamente porque les comento por todo tiempo que tenga la experiencia en investigación hay estudiantes que presentan su trabajo y que su trabajo está muy bien elaborado a nivel teórico está muy bien elaborado no se le discute su trabajo pero cuando uno pasa a un segundo filtro que es el porque todos los docentes que estamos llevando investigación somos los asesores y no aprobamos ningún trabajo hasta que no sea filtrado una vez que nosotros filtramos por turn su trabajo de ustedes y vemos que tiene el porcentaje igual o inferior al que nos pide la universidad recién nos remitimos al segundo revisor sucede hay casos en que al pasar el turn el trabajo está en un 20% 27% 40% 90% X% de veces el estudiante tanto ha luchado para presentar su trabajo y se encuentra en la semana 14 o la semana 15 del silauso y cuando el docente filtra el trabajo tiene un turn de final pregunte si el estudiante tiene un turn de 60% o 70% y tiene que bajarlo un 15% te pregunto en 7 días ¿podrá bajar más de 50% de turn por ello mi recomendación mi recomendación y no lo tomen ya como una recomendación de un docente tómenlo como de un amigo más en la docencia es hacer un trabajo bastante serio un trabajo bastante responsable yo antes de ser docente también he pataleado en investigación porque así como a ustedes mucho les cuesta hacer una buena investigación yo también desconocía muchas cosas y comprendo que muchas veces la impotencia de no poder encontrar información de no hacer las cosas bien nos causa desesperación yo lo comprendo porque lo he pasado pero si nosotros vamos a vivir del temor no lo voy a hacer me voy a equivocar entonces ¿cuándo voy a aprender? si hoy me equivoco haciendo mi trabajo y me corrige que no sea un motivo para yo sentirme mal que no sea un motivo para yo tener la antipatía a mi maestro por el contrario que sea un motivo para aprender de mis errores todos nos equivocamos absolutamente todos todos los profesionales en algún momento nos cometemos errores no hay profesional que no se equivoque todos nos equivocamos porque por naturaleza somos humanos aprovechemos en poder aplicar todas las herramientas que están a nuestro alcance todas las herramientas para poder hacer un buen trabajo eso ya queda en manos de ustedes en las aulas estamos impartiendo todo lo que es la parte teórica están contando con talleres para que puedan profundizar ya ustedes tienen un panorama de donde puedo buscar más información ya sabes como tienes que citar tu trabajo ahora lo único que está faltando es ponerme más las pilas si antes me esforzaba 100% tengo que ser 300% cuando uno quiere hacer las cosas uno lo logra pero cuando ya no se entra esa pereza después lo hago mañana lo hago hoy descanso no pospongamos las cosas no atracemos más el tiempo tratemos de avanzar lo más que podamos porque si nosotros esperamos la última hora tomen en cuenta que cada ciclo tiene un cronograma tiene un cronograma no esperemos sé que en esta situación de la biocualidad que están vivenciando algunos todos ustedes es complicado porque el trabajo es doble eso se entiende pero que no sea una excusa para decir no lo puedo hacer hagamos las cosas bien asumieron un reto de estudiar una segunda especialidad están a la mitad de un camino cuántos percances ustedes han tenido en la vida más de un problema y lo han superado y termino con esto ustedes creen que un trabajo académico les va a impedir poder obtener uno de los grandes retos o uno de los grandes anhelos en su vida profesional que es su segunda especialidad depende de ustedes bien jóvenes bien colegas muchas gracias por su tiempo espero haber contribuido en algo en su formación aplíquenlo aplíquenlo porque los conocimientos abundan pero son muy pocos que toman en cuenta la información para poder aplicarlo en el campo sigan cuidándose mucho saludos virtuales sigamos avanzando en nuestra función educadora y para adelante siempre con los cuidados del caso no nos expongamos mucho salgamos a lo necesario nada más gracias maestro muchas gracias una preguntita este video podemos volver a verlo si nos indicaron que van a van a colgar el video y también van a enviar el link ok van a van a enviar el link y es un tema importante volver a verlo si muchas gracias profesor le agradezco no tiene que ir profesor a ver disculpe quiero dar la indicación si me escuchan si me escuchan verdad si si profesor bueno a todos quienes han participado ya les he tomado la asistencia de esta última reunión bueno dar las gracias al profesor por esta jornada que ha tenido maratónica de tantos tantos talleres creo que ha sido muy beneficioso para todos quienes lo han escuchado y bueno tener en cuenta que estas grabaciones van a ser subidas van a ser compartidas con todos y también que ya se les va a estar enviando la ruta de pago a todos aquellos que van a requerir el certificado si eso eso quería decir profesor muchas gracias estimado Diego gracias por la oportunidad y poder acompañarnos en esta sesión que hoy nos mencionaba maratónica pero los consejos se hacen para poder compartir bien buenas noches con todos cuídense hasta luego maestro muy amable bendiciones hasta mañana colegas bendiciones gracias gracias